Hola a todos, vamos a ver en este vídeo cómo comprobar el filtro de entrada de red de una lavadora bastante antigua si nos salta el diferencial de la vivienda. El filtro de entrada de red en algunas máquinas lo podemos tener en la parte posterior junto al cable de entrada de alimentación, pero en este caso lo que tenemos al lado es el condensador del motor, tal como vemos un condensador de 14 microfaradios 400 voltios, por lo tanto el filtro lo tenemos que buscar en otro lugar, el filtro en este caso lo tenemos en el frontal de la máquina, que es este tubo blanco con una serigrafía que está al lado del programador. Pues nada, vamos a ver el mismo y cómo descartaríamos un fallo del filtro de entrada de red. Si nada más enchufamos la máquina, ponemos en marcha la misma con el botón que lleva en el frontal, nos salta el diferencial de la vivienda, lo que significa es que a través del cable de entrada de alimentación estamos pasando por el pulsador, por el interruptor de encendido, estamos alimentando la máquina, por lo tanto la misma está generando una derivación a tierra. Esta derivación, ya digo, en muchas ocasiones es problema o fallo del filtro de entrada de red. El mismo lo tenéis situado en esta máquina, en esta parte de aquí, cogido con el mazo de cables y dicho filtro tan solo, este es uno de los modelos antiguos, pues por lo tanto lo único que tiene son dos cableados que van a fase y neutro de entrada y un cableado de toma de tierra que si seguimos el cable nos viene hasta la parte superior. Pues ante un problema con el filtro de entrada, sencillamente soltaremos su cable de masa, su cable de toma de tierra. Soltando el mismo, rearmamos el diferencial, volvemos a comprobar la máquina y la misma no nos salta el diferencial, el problema lo tenemos situado en el filtro de entrada de red, que el mismo se ha variado internamente y está derivando a través del cable de masa a tierra parte del voltaje que tenemos de entrada. Por lo tanto, sería un problema de sustituir el filtro de entrada de red. Inicialmente, si no tenemos prepuesto lo podemos dejar unos días sin él, pero bueno, es conveniente siempre sustituirlo. Pues nada, espero que os sirva de ayuda. Un saludo para todos.